¿Qué es el Exploiter? ¿Qué es el Exploiter? Estamos dos aquí, le damos ¡Vamos, hay tres! ¿No me dejaré vivir? No, le damos de aquí los dos y los dos supongo que ha apagado Hay tres aquí ¡Ah! Idiote ¡Ah! Doble idiota Es el Exploiter Pues si me he quedado al lado y ya está Ya, ya, ya Parecía que estabas arrastrado, tío Sí, estaba, estaba Tío, me venías muy rápido Aunque no he hecho Es imposible Nos vamos a pegar a una lucha y tal ¡Oh! He parecido muerto Y me muero, del todo ¡Qué espectáculo tan grotesco! ¡Y este tío está que muerto que era! ¡Casi! Sí, pues el equipo se... Tío, ¿dónde se quedan? En medio Igual, el equipo, ¿eh? ¡Ah, no, joder, güey! Es que... Pero... ¿Os dais cuenta que... O sea, no sé... Para algo tiene que servirlo, desactivarlo Sí, sí, está claro Yo creo que es que hay que dar la vuelta Pero los dos lados Tienen que ir... Es que algo... Algo hay O sea, vamos a probar a darle Dos, dos A una A ver, ¿cuál? A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver... Esto es como la parte de esta... ¿Dónde está el medio, tío? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! Espérate, quédate ahí, que voy para allá ¿No? Pues coño... Me las quedas aquí... Me las quedas aquí... ¡Hala, venga! ¡Ponle de ahí, anda! ¡Ponle de ahí, anda! ¿Dónde está la tercera, aquí? Habrá que darle las cinco a la vez, ¿no? Ponte... Sí... Ehm... Plant, vente para acá... Vamos a darle... Muere, Plant... No, no lo intentes... No da igual... Es tontería, no, no lo hagas... Si te quedas solo... Eh... Reta... Tiene que haber dos... Pero es que... Se ha venido Plant aquí... ¿Era este? Sí, era este... ¿No? No lo sé... ¡Ah! ¡Qué falso! No, 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 ya está... No, perfectamente, pasa perfectamente... ¿Pero pasa? ¡Reta! ¡Pasa, pasa, corre! ¡Se quilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Que se me había quedado... Pillao en la mierda esto... ¡Lol! No sirve de nada darle aquí a los controles... Cuando se le das las cinco a la vez... Espero yo que se apague... ¿Era este? Creo que sí... No... ¿Cuál es la más atrás que ese? Vale... Estoy de la musiquita esta de plan, 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 plan... Hasta la polla ya... Este era, ¿no? Sí... Creo que es en todos, ¿eh? Yo he metido en uno random... No, no... Creo que eso lo es en ese... Ahora... Por casualidad... Venga... Venga, reta... Ahora lo pilla, ahora lo pilla, lo pilla, lo pilla... Lo pilla, lo pilla, lo pilla... ¡Eeeeh! Ha puesto tensión ahí... Ya, como nos mate y tengamos que volver a hacer esto... Hostia, que si... Habría que haberlo desactivado... Ahí me sale el icono del equipo roto... Y lo tengo puesto, ¿sabes? Porque tienes piezas... No, no... Mirad la puta misión... Hola... Waypoint 2 para allá... Pero que no funcionaba... Ah, no, espera... Se tienen que quedar dos ahí... Esperad... Si, pero está aportando... El otro lado por Waypoint... ¿Quién va? Está activado... Yo el reta, venga... ¿Por qué yo? Yo no quiero... Yo no quiero nada contigo... Venga... Venga... Yo no quiero nada contigo... Voy... Vale... Dale... Una... Dos... Y tres... ¡Joder! Lea, Lea, Lea Jea! Va, Coreas... Capullo... Capullo... Va, cuando queráis... Una... Dos... Y tres... Tintintiintinn... Perfecto... Ah, se activa y se muere. Oh, qué feliz soy.